Mate, Plaza de Toros, presenta La viruela del mono arrasa en África, suman más de mil vidas ya perdidas La noticia nacional más importante de este viernes Senadores del partido Morena y aliados imponen su mayoría y avalan la reforma polémica energética También, tema importante desde Yucatán Llegó a este estado Luisa María Alcalde, presidenta nacional del partido Morena Y anuncia el registro, la búsqueda de 36 millones de afiliaciones al partido Guinda en Yucatán Tema también importante en la información meteorológica Bueno pues, hay un posible ciclón a 795 kilómetros de Yucatán Las autoridades meteorológicas advierten de este aumento en el potencial para un desarrollo ciclónico de 40% Atentos a los boletines meteorológicos, damas y caballeros Muy buenos días, bienvenidos Esto es el epicentro de las noticias Esta mañana de viernes, el calendario nos recuerda que estamos a viernes 18 de octubre Vamos transitando en el día 292 Faltan 74 días ya para despedir este año 2024 Hoy te deseo un viernes de éxito roto Vamos directo a la información meteorológica Y atentos fin de semana de muchas lluvias Hay un posible ciclón a 795 kilómetros de Yucatán Es el punto más cercano y está aumentando este potencial para un desarrollo ciclónico Hasta el momento de 40% para los próximos 2 o hasta 7 días Por lo que no se descarta que dentro de las siguientes quizás 24 horas Se desarrolle una depresión o tormenta tropical de muy corta duración Que pueda afectar a la península de Yucatán Miren, el área de baja presión localizada a una distancia como le comento De 795 kilómetros al sureste del estado de Yucatán Está siendo monitoreada Pero por otra parte, debido a la cercanía de un frente frío que está estacionado El flujo de humedad que impulse este sistema tropical hacia el estado Favorecerá la presencia de lluvias muy fuertes del 18 al 20 de octubre Principalmente en los municipios del oriente, centro y sur del estado de Yucatán Desde hoy viernes, atentos, porque hasta este próximo lunes De hoy viernes al lunes, se prevé un temporal de lluvias intensas a torrenciales En la península de Yucatán, el sureste y el oriente de México Según reportes del Servicio Meteorológico Nacional Este temporal de lluvias será ocasionado, como le comento Por la, llamamos, interacción del frente frío Es el número 4 y primero que llega a la península La onda tropical número 27 Y, lo que le comento, una baja presión con potencial ciclónico Localizada en el occidente del Mar Caribe Son tres fenómenos Para este fin de semana, se prevén lluvias intensas Con puntuales torrenciales, actividad eléctrica En los estados de Quintana Roo, Campeche, Yucatán Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Chiapas Paraguas Vamos ahora a la información nacional de esta mañana Los senadores del partido Morena y sus aliados Han aprobado una nueva reforma constitucional Que da prioridad a la estatal Comisión Federal de Electricidad Sobre las empresas privadas en la generación de energía Un plan heredado, por supuesto, del gobierno del expresidente hoy Andrés Manuel López Obrador Que ya fue rechazado incluso por la justicia Dicen por contradecir la constitución Ahora bien, el partido Morena, los senadores y sus aliados Hicieron finalmente valer una vez más esta mayoría Para poder aprobar, sin mayores contratiempos Cerca de la madrugada, esta polémica nueva iniciativa Que fue respaldada por la presidenta de México Claudia Schimba Y ahora, bueno, pues ahora queda en manos de Al menos 17 de los 32 congresos estatales Entre ellos Yucatán, por supuesto Para que avale o no esta reforma por su promulgación La reforma que se aprobó con 86 votos a favor Y 39 en contra Establece que la CFE y Petróle Mexicanos Pasen de ser empresas productivas a empresas públicas del Estado Según especialistas en análisis político Podría desestimular la inversión en ese sector Vamos a otros escenarios de la información Nos llegamos al territorio de la información local La presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Morena María Luisa Alcalde Luján Llegó a Yucatán y anunció finalmente La afiliación de los 36 millones de personas Que votaron por este partido Y la primera mujer presidenta Claudia Schimba Así que finalmente ese es el gran reto para Yucatán Anunció que a partir de diciembre Va a iniciar una intensa campaña de afiliación En la que se estarán entregando Una credencial con fotografía Con el objetivo de que finalmente La militancia del Partido Morena Se incremente, vaya creciendo considerablemente Sobre todo y con mayor énfasis En el sureste mexicano En especial Yucatán Durante su despedida La presidenta de esta fuerza política Expresó que con el presidente Andrés Manuel López Obrador Se hizo historia Y con la presidenta Claudia Schimba Se va a continuar este legado Y así como es Siempre va a ser un honor estar con Obrador En estos tiempos Dijo que son tiempos de mujeres Y decimos Es un honor estar con Claudia Hoy Fue lo que se intenció La dirigente nacional del Partido Morena Finalmente También se realizó la firma De cálogo Para las autoridades Semanadas del Partido Morena Dicho documento Importante comentario Implica que hoy Los funcionarios Del Partido Morena Se comprometan A regir Sus conductas Bajo Diez principios fundamentales Que implican Transparencia Austeridad Paridad de género Humildad Y no privatización De servicios públicos Así que Han firmado ya Este compuesto Nos vamos ahora Al territorio De la información Internacional De esta mañana De hoy viernes El número de muertes Relacionadas con la viruela Del mono O la M-Pox Lamentablemente Continúa escalando Preocupantemente Hay un ascenso Y en África Ya suma más de mil vidas Perdidas Esto fue confirmado Por autoridades De los centros Para el control Y la prevención De enfermedades De África Quienes han lanzado Una alerta Para el mundo También se da a conocer Lo preocupante Sobre la amenaza Latente De esta mayor Propagación Fronteriza Y la escasez De kits De prueba rápida Que dificulta Una respuesta Por supuesto Eficaz E inmediata Durante la última semana Se han registrado Ya 50 nuevas muertes Lo que eleva Esta cifra Total A 1100 Fallecimientos Actualmente 18 De los 55 países Del continente Están ya De alguna forma Pues lidiando Con brotes activos Lo que representa Un claro desafío Significativo Para las autoridades Sanitarias En todo el mundo Damas y caballeros Esas serían Las noticias Más importantes Que hoy viernes Les puedo compartir Cerramos con el decreto Del día de hoy Hoy viernes Decir mañana Es solo postergar El resultado De tus éxitos Soy Antonio García Y esta mañana Quiero pedirle Un favor especial Conserve una sonrisa Hasta el próximo lunes Que nos volvamos a ver Les deseo un excelente Fin de semana Ánimo Muy buenos días